Buenas, hoy toca hablar del bulking, de ganar masa muscular, las ventajas, desventajas, cómo hacerlo de la mejor manera, cómo te recomendamos que lo hagas de la mejor manera, así que vamos derecho a el bulking. Decidimos hacer y responder las preguntas más importantes con respecto al bulking, arrancando por cuándo lo vas a arrancar, esa es una muy buena pregunta, ¿no? Cuando me decido agarrar y empezar a sumar kilos y kilos y kilos de masa muscular limpia, obviamente, empezar a comer más, algo que tenés que tener muy pero muy en cuenta es el porcentaje de grasa corporal que tenés, si todavía no estás debajo de los 18-20% de grasa corporal, no te va a convenir para nada que arranques a hacer un bulking. Así que si todavía no viste tus abdominales, por lo menos los abdominales de arriba, no decimos que también los de abajo, pero si no viste tus abdominales, no es momento de empezar a bulkear. ¿Cómo encarar un bulking? Muchas veces empezamos un bulking y pensamos que es el momento de empezar a comer y comer y comer, viva que tenemos que dejar de medir las comidas, medir las tazas, medir cuánto arroz estamos comiendo, que era equivocación. Porque ahí empezamos a sumar grasa, empezamos a sumar kilos y kilos y no son de músculo, y sabemos que no son de músculo, pero nos engañamos. Entonces, básicamente lo que hay que tener en cuenta es que el bulking es otro proceso más, otro momento más de nuestro viaje en el fitness, y no por eso tenemos que empezar a comer y comer y comer, y desentendernos de saber cuánta comida estamos comiendo y qué estamos comiendo. Lo que sí se puede hacer es hacer un bulking más prolijo, más medido, donde vamos a sumar un poco de grasa corporal generalmente, pero se puede hacer lo mejor posible para ir de a poco mejorando, sumando masa muscular y hacerlo lo más prolijo y consistente posible. Para hacer este video muy pero muy simple y que te sirva y que te puedas ir a entrenar y no quedarte todo el día viendo videos de Wopak en YouTube, vamos a cerrarlo con una muy pero muy buena pregunta que es ¿por qué vas a hacer bulking? La respuesta obviamente es ¿por qué no lo vas a hacer? En sí, la mayoría de las personas, de los mortales como nosotros, necesitamos de un periodo definido en el que decimos bueno, necesitamos esas más 300, más 400 calorías durante un periodo de 4, 5 o 6 meses también para ganar masa muscular verdaderamente, y después obviamente haciendo las cosas bien, marcarse, tonificarse y obviamente guardar esa masa muscular y no perderla. Esto se puede hacer relativamente fácil, pero hay que ser muy meticuloso porque la mayoría de nosotros, como te decía, necesitamos hacer esto bien, porque son solo muy pero muy pocos los que pueden agarrar y subir muchísimo más las calorías y no estar acumulando mucha pero mucha grasa, así que tenerlo en cuenta, son 4, 5 o 6 meses que vas a tener que decidirte a ir por las ganancias musculares. Obviamente van a haber muchos pero muchos progresos, pero tenés que hacerlo de manera marcada porque si no esos progresos van a ser retrocesos. Vas a sentir que tenés más fuerza que Hulk liquidando aliens en los Vengadores. Más fuerza física solo va a ser posible porque vas a tener disponible muchísima energía proveniente de todas esas calorías que vas a estar aniquilando día a día en cada plato de tu día. Así que si te gusta, sos de la gente que disfruta de comer, de darte uno que otro gusto, este va a ser tu momento para brillar, tu momento para disfrutar. Obviamente de nuevo no te pases al otro lado, pero si te querés dar un gustito, el momento del bulking va a ser ese momento. Eso sí, admitilo, te encanta, te encanta, te encanta, te encanta. Cuando las remeras te dejan de volar, te dejan de bailar en los brazos, empezás a notar que te empiezas a apretar la ropa, un sentimiento que por lo menos los hombres, a diferencia de las mujeres, amamos. Es más, hasta si lo haces suficientemente poderoso, puede llegar a ser que hasta los buzos te queden apretados y eso es algo que, lo vamos a admitir, nos encanta, te encanta. Así que va a ser algo que va a pasar, lo vas a disfrutar y obviamente vas a meter muchas, pero muchas ganancias. Eso sí, seguramente sea el momento, seguramente no va a ser el momento, más que nada, si es tu primer bulking o parte de tus primeros bulking en el que vas a romper récords y récords y récords de la mayoría de los ejercicios, así que disfrutalo como nunca antes, pero, 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 tiene sus contras. Uno de los grandes problemas y de las causas por las que admitimos que a nosotros no nos gusta bulkear, es más, hasta hicimos tu video que podés llegar a ver haciendo clic acá, de por qué nosotros personalmente no bulkeamos, tenemos nuestras razones, pero una de ellas es eso, que si estás sin moverte mucho tiempo, no estás haciendo mucha actividad, hacer un bulking es una de las peores cosas que podés hacer, porque vas a estar ganando peso con mucha, pero mucha facilidad, y eso no está bueno, así que si estás en periodos de estudio, periodos en los que estás creando Wopax o cosas parecidas, no te recomendamos que hagas bulking. ¡Sirena! Desesperación, pasaron dos semanas de bulking y empezaste a ver que se empezaron a borrar los abdominales, quizá tres semanas y ya ves que se empieza a borrar los abdominales, y ahí empiezan los malos viajes mentales de que no, esto no es para mí, quiero mis abdominales de vuelta, dame mis abdominales, dame mis six pack, estuve tres meses tratando de alcanzarlos. Si no estás dispuesto a que se te abarren un poco los abdominales, lamentablemente el bulking no es algo para vos, estate dispuesto a que pase de nuevo a cero prolijo para que no sea excesivo y no agarres mucha grasa corporal, pero va a pasar, y si estás que no quiero volver a definir, quiero volver a bulking, no va a pasar nada. Así que, tenés en la cabeza, se te van a borrar un poco los abdominales. Bueno, este es un problema que admitimos que solo lo van a tener las personas que se hacen las compras personalmente y no que le hacen las compras a otros, porque se te va a vaciar la heladera demasiado rápido, más rápido, quizás, que la lata de espinaca de Popeye, pero bueno, son cosas que pasan, uno tiene que aprender a vivir con eso, vas a tener que, quizás, comprar una segunda heladera, algo que nosotros estamos pensando hacer en cualquier momento. Tenerlo muy, pero muy en cuenta, vas a tener que ir al supermercado más veces, más seguido, te vas a tener que organizar mejor para que no tengas que ir todos los días a hacer las compras y pases más tiempo en el supermercado o en la cola del supermercado que en el gimnasio, así que tenés que ir muy, muy en cuenta. Por último, tema ropa, tema vestimenta, que no es un tema menor, más que nada, si estás en el momento, ya pasaste el momento que otro te compraba la ropa y es momento de vos poner tu plata para comprarte ropa, si sabes que vas a encargar un periodo de bulking de 5, 6, 7 meses, no te compres chupines, no te compres remeras muy apretadas, porque lamentablemente las vas a tener que dejar de usar o tirar, tenerlo muy en cuenta, si no vas a terminar gastando parte de tu sueldo en comida y parte de tu sueldo en ropa nueva. Así que ahora ya sabés cómo lo vas a hacer, lo vas a hacer paulatinamente, no te vas a volver loco, lo vas a hacer entre 4, 5, 6 meses y no en uno solo porque vas a estar aumentando demasiado la grasa. También sabés cuándo lo vas a hacer, cuándo te estés marcando mucho mejor, porque si no, de vuelta, no te va a venir bien y obviamente por qué, por qué lo vas a hacer, por qué no, porque necesitas ganar esa masa muscular y sos un ser humano normal, no un semidios, no un dios todavía no lo sabemos quizás, quizás sí, no sé, pero es la mayoría de los casos así que ahora te toca tomar una decisión, ya tenés todo el poder en tus manos esperamos que te haya servido este video para tomar la mejor decisión posible para tus ganancias musculares, obviamente, si te gustó el video suscríbete, comentanos lo que quieras, lo que se te pase por la cabeza suscríbete, vuelta si no te suscribiste, esto es todo, esto es Wopak hasta la próxima. Yo, 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 guío, Wopak Just got out of the gym, being fit, yeah Getting my muscles, having a good time Well, today I got to ride 3 miles on the treadmill Then I got to do some nice little core exercises And now, I'm gonna go have on my sofa A nice little ensaladita Because I am Wopak style Yeah And now, I'm gonna go have on my sofa And now, I'm gonna go have on my sofa Out of sight